hola qué tal rocío la verdad es que estoy aquí porque tengo abuso a las chelas me gusta mucho chupar caguamas y yo ya no quiero chupar, ¿le gustan las caguamas? si me gusta chupar caguamas me gustan las megas las caguamas, ¿cada 15 días le gusta? si cada 15 días me gusta chupar ¿te gusta chupar? si me gusta chupar sí de verdad sí oye pero no has intentado dejarlas bueno sí lo he intentado dejar pero la verdad es que la botana la botana si la botana también me gusta y ya no sé qué hacer necesito ayuda profesional creo que no se va a poder sí sí se va a poder o qué me puedes recomendar para ya no chupar pues la verdad es que ya no sé qué hacer mira la última vez dice que tu esposo ahí están tus hijos ya no te aguantan que ya están hasta la madre ya están hasta la madre de ti y ahora quieres que se te componga todo verdad sí quiero que no se te va a componer ni madres porque has sido una puta y ahora qué vamos a hacer contigo no mames no pongas tu pinche cara de mustia aquí cabrona a decir que tienes pedos con las chelas nosotros no te creemos no te creemos ni madres ¿entendiste? sí sí entiendo pero por favor ya no quiero chupar es que el de la tienda dicen que el de la tienda ya no te quiere fiar es verdad eso ya no te quiere fiar porque dice que te chingas los envases te chingas los envases ¿verdad? y entonces así como te va a fiar las pinches que guapas aaaaaaaaaaaaaa